El Carnaval Soqueco y Teco 2019 se celebró en la localidad de Ocozocoautla, en el sureño estado mexicano de Chiapas, con la presencia de turistas nacionales y extranjeros. Desde temprana hora de este domingo, cientos de habitantes se agruparon en los denominados cohuinas, donde se visten de personajes típicos de la cultura prehispánica, colonial y árabe. Este es un traje personalizado, que traemos nosotros que es autóctono, como los que vestían los indios, pero nosotros lo personalizamos. En el Carnaval Soque desfilan personajes que representan las tres culturas, como el Mahoma, el Goliat y el David, Santo Domingo, Santa Marta y el Coytán, personajes de la cultura árabe, española y soque. Sí, pues prácticamente la llegada de los españoles y la conquista de esa parte de la historia y pues se representa con las mascaritas, que es parte de lo que eran ellos, y pues prácticamente sí es una tradición soque. Esta fiesta se realiza desde hace más de 200 años, donde los coitecos celebran esta festividad un domingo antes del Miércoles de Ceniza, en el cual se visten representando a la tradición cristiana y prehispánica. Las danzas tradicionales, como el caballito, el tigre y el mono, se pueden observar en el desfile, donde con música de marimba, típica del estado, bailan en las principales calles del pueblo que tradicionalmente se realiza el domingo de Carnaval. En el desfile del Carnaval también celebran la Guerra del Talco o Guerra de Ceniza, que es la tradición entre los habitantes del pueblo de Cozocuautla. Que es muy bonito y que son tradiciones que queremos ver por primera vez, que se pone muy emocionante y sí vimos de la entrada cómo está de alegre, qué emoción para nosotros por primera vez. Son cerca de 15.000 personas, entre turistas nacionales e internacionales, que acuden para disfrutar del tradicional carnaval al estilo chiapaneco. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.